Ahora el poder es nuestro Te estoy vigilando, Wazowski Aquí estoy No digas que no estoy aquí Una payasa Pues sí, ¿no? Yo quería payasear Hablando de payasos Yo estas payasadas Yo estas payasadas las sacé de mi apá Porque mi apá es un payaso de primera Mi apá es un payaso de primera Con eso les digo todo Por eso, por eso, dice Ahora Pues sí, la verdad Yo estoy diciendo